Bronca, otra vez la derrota, pero bueno, ya hay que levantar la cabeza y cambiar el chip rápido. Sí, sí, obvio, la verdad que es muy caliente, nosotros teníamos ganas de cerrarse de punto, era una muy buena ventaja para estar tranquilo, para estar en puestos allí, sí, tranquilo, pero bueno, hoy no se dio, vamos a tener equipo muy laburado, la verdad que nosotros al menos caminos no teníamos las cosas nada más. Y además jugar entre semana, volver a jugar hoy, el calor, son todas las cosas que ves. Sí, sí, pero ya hay que ponerle excusas, teníamos tiempo de recuperarnos, solamente que no fue el día, el mago que mete hasta los goles, que nadie lo puede creer, no hay algún penal, nos salvamos mil partidos, así que la verdad que tenemos que estar tranquilos, que con Flandia tenemos que ganar para seguir sumando. Vos lo decís, Flandia que ganar, ¿cómo viene el equipo anímicamente luego esta derrota? No, no, caliente, nada más, con bronca, porque una línea de chance pasa casi 10 puntos, pero me queda vuelta a la página, tenemos muchos jugadores de la tía, que sabemos lo que estamos, tenemos que ganar y nada más. Bueno, listo, gracias Lucas. Nos vemos.